El partido del domingo contra el Torreperogil es muy importante para el Estepona, pues necesita la victoria para huir de la parte baja de la clasificación. Pero claro, enfrente estará el líder de la División de Honor Andaluza, en el Grupo 2, un equipo guiannense que tiene casi asegurada una de las dos plazas de ascenso directo. El Estepona, que viene de una racha muy negativa de derrotas, recuerda con nostalgia su triunfo en el campo de la Laurín de la Torre, cuando este equipo era líder indiscutible en la tabla. Si entonces se pudo, ¿por qué no ahora? Es lo que piensa el entrenador esteponero Juan Carlos Puertas. El partido Estepona-Torreperogil se jugará el domingo a las 12 en el Estadio Francisco Muñoz Pérez, y el club quiere que los aficionados acudan a disfrutar del encuentro y que apoyen especialmente al equipo para dar la campanada con una victoria frente al equipo de Jaén.